Buenas noches. Hola, hola Magdalena, ¿cómo están? Buenas noches. Doctor, primero me gustaría tener de su parte una evaluación de cómo ha sido esta primera semana del doctor Enrique París a la cabeza del Ministerio de Salud, si ha visto algunos cambios en lo comunicacional, pero también en lo estratégico. Sí, a ver, yo creo que hacer evaluaciones en una semana es muy precoz, pero en líneas generales, claramente, el ministro París ha mostrado una disposición al diálogo, lo cual es muy valioso en estas situaciones que vivimos desde el punto de vista sanitario, y de la misma manera también ha querido convocar y recoger la opinión de las distintas sociedades científicas, lo cual también yo creo que se valora, su disposición al diálogo yo creo que es fundamental, y de la misma manera también buscar una forma de comunicar esta información que es muy compleja, de una forma más cercana, más amigable, lo cual yo pienso que también la población lo valora en un momento de incertidumbre, de temor, y mucho dolor que todos los ciudadanos y toda la sociedad está sufriendo. Bueno, claro que lo valora, se publicó la primera encuesta ACADEM, luego de que asumiera el nuevo ministro de Salud, y aparece como el ministro mejor evaluado del gabinete. De todas maneras, doctor, el hecho de los distintos cambios de metodologías para ir contando a los fallecidos por coronavirus, ha generado una gran confusión en el público. Ahora lo que se ha decidido es que se entregan los números oficiales registrados en el registro civil, pero semanalmente se van sumando estos casos probables del DEIS, que es el que lleva el registro por parte del Ministerio de Salud. ¿Le parece que hemos llegado a una fórmula adecuada? A ver, Macarena, aquí me detengo brevemente, porque aquí convergen varios factores. Uno de ellos, que la situación del conteo fallecido es compleja, en términos de que, y ha ocurrido en otros países, que tener un conteo en 24 horas de un día para otro de los fallecimientos, no es una situación en estándar de captura de las datas. Y es por ello que muchos países, y a lo que también ha llegado Chile ahora, es que se entregan dos reportes. Uno es el de informe diario, que no necesariamente captura lo que ocurrió el día anterior, porque tiene la complejidad del registro, si las personas lo llevaron a constatar al registro civil, etc. Y otro, el informe consolidado, que es, luego de transcurrir una semana, que es el tiempo que el Departamento de Estadística requiere para recoger toda la información y usar los sistemas de codificación para tener certeza de que la causalidad, por lo menos en un tema preliminar, está adecuada. Eso yo creo que es un hecho importante y habla de la complejidad del tema. Pero creo que también en Chile esto ha obedecido a que estamos viviendo hace mucho tiempo un clima de mucha desconfianza, lo cual hace más difícil que se reciban los mensajes. Yo creo que en eso tenemos que aprender y tenemos que considerar que frente a estos problemas complejos no hay gato encerrado, se está buscando cómo se mejoran, y es precisamente el énfasis que yo pienso y veo que está haciendo el ministro París. Pero tenemos que entregarle también a él el voto de confianza de que la complejidad se está siempre buscando mejorar, porque nos queda mucho tiempo y esto va a ser siempre en un ambiente de incertidumbre. Entonces, si no tenemos esa actitud, nos va a ser mucho más difícil salir adelante. Nos queda mucho tiempo, dice usted. ¿Se atreve a aventurar cuánto tiempo o un mínimo de tiempo que nos queda? Se lo pregunto porque las mismas cifras que ha transparentado el Ministerio de Salud y que usted dice son muy importantes para la confianza del público, son abiertas, están ahí en la página del Ministerio, y muestran que no hay una baja. Las cifras no aflojan. A pesar de que llevamos más de un mes en cuarentena, en las principales comunas de la región metropolitana y otras a lo largo del país, ya se cumple un mes y una semana. Y así todos estamos con cifras de contagio diario de 5.000, de 6.000, hoy día de 4.500, pero hemos tenido días anteriores en que baja y después luego nuevamente vuelve a 6.000. No se ve una tendencia sostenida a la baja. ¿Le parece preocupante? A ver, Magdalena, aquí también, quizá un poco como si se quiere, como aguafiesta del relato, le voy a hacer otra reflexión. Efectivamente, la sociedad y los actores con distintos matices, intereses incluso, y lo cual a mí me preocupa, estamos muy ansiosos con respecto a lo que está pasando. Sin duda que tenemos razones para estarlo. Pero fíjense que tenemos que entender que nosotros vamos a estar en una situación de convivir con el coronavirus a lo menos un año. ¿Y por qué digo esto? Porque todos tenemos la ansiedad de cuándo baje esta curva. Efectivamente, esta curva va a bajar. Y todos queremos que sea lo antes posible. Pero, posterior a ello, vamos a tener que seguir con una serie de medidas y también tener que adaptarnos a esta situación de incertidumbre. Fíjense lo que está pasando ahora. En China, hace pocos días, ya constataban el contagio de 10.000 personas. El índice de contagio, que debe estar menor a 1, en Alemania, que ha sido muy riguroso también, se volvió a disparar a 1,7. Con eso nada más le quiero ilustrar que estamos en presencia de un problema que se va a sostener por mucho tiempo. Y por lo tanto, aquí es fundamental que todos los actores nos alineemos para que las medidas que se están tomando se mantengan, se profundicen cuando sea necesario y se vayan corrigiendo, pero sin generar un clima de conflictividad ni menos de desconfianza. Y ahí tenemos que colaborar todo. De tal forma que, aun cuando tengamos diferencias de opiniones, una vez que se converge en una solución, demos la oportunidad para que ésta se implemente. Y eso es clave para lograr tener un camino mejor y más rápido de solución, en un camino que, como decía, va a ser a lo menos de un año. Pero independiente de eso, doctor, que coincido, lo dicen los especialistas, hasta que no exista una vacuna, vamos a tener que aprender a convivir en esta nueva vida que nos ha traído el coronavirus. Y tiene usted razón también respecto a las segundas olas. Hoy día Corea del Sur ha declarado que tiene un segundo brote y ha manifestado su preocupación. Probablemente lo vamos a vivir nosotros también. Sin embargo, el hecho de que no bajen los contagios diarios, a pesar del sacrificio que está haciendo gran cantidad de gente de mantener sus cuarentenas, ¿a qué se puede atribuir? A ver, yo pienso que acá hay una variable que, como indicador, y me alegra mucho, yo de un momento lo dije de manera temprana, que es el indicador de la movilidad, porque la cuarentena per se es una indicación administrativa, si se quiere, que se supone y que implica que se produce menos movilidad. Y qué es lo que hemos visto en el último registro que yo tuve conocimiento de la Universidad del Desarrollo y otro también de la Universidad de Chile, muestran que la movilidad ha bajado solamente alrededor del 35%. Y es desde ahí donde tenemos que mirar qué está ocurriendo. Por cierto, que hay un grupo que ha salido, a pesar de la cuarentena, por razones sociales, y ahí es una muy buena noticia que ya este jueves empieza a pagar el ingreso familiar de emergencia. Pero por otro lado hay otro grupo que definitivamente no entiende nada. Ya vimos hace unos días un grupo de personas que, la mayor parte de ellos provenientes de Perú, alrededor de 30 personas que estaban haciendo una fiesta, a pesar de que las penas se habían endurecido. Es decir, yo creo que ahí tenemos que aplicar la ley, pero de manera ejemplificadora. O sea, tenemos que actuar ahí con el garrote frente a aquellos que efectivamente están vulnerando la salud y el derecho más importante de una sociedad, que es cuidarnos entre todos. Yo creo que ese es el camino con el cual, de lo contrario a lo que nos va a ocurrir, nos vamos a tener la cuarentena mucho más prolongada porque no vamos a tener los impactos. Y esa es la medida que yo creo que tenemos que tomar. Y me alegraba mucho hoy día, cuando uno escuchaba a la autoridad de salud, que efectivamente ahora iban a apuntar también a aquellos empresarios inescrupulosos que han usado su terfugio para hacer trabajar, como trabajadores críticos, a sus funcionarios. O sea, esas son las medidas que, desgraciadamente, en Chile tenemos que recurrir a eso. Sí, y ahí tengo un punto que me gustaría conversar con usted respecto a las empresas esenciales. Porque habrá trabajadores, quiero decir, empresarios inescrupulosos que obligan a sus trabajadores a ir a cumplir labores que no son esenciales falseando los permisos. Pero hay numerosas empresas, de las cuales vemos publicidad abiertamente, empresas del retail, que venden artículos que sabemos que no son de primera necesidad, como ropa, artículos de decoración, maquillaje. Todo eso uno puede comprarlo desde su casa. Yo me imagino que a lo mejor usted o algún conocido, yo misma, hemos tenido la oportunidad de hacer compras y llegan a la casa. Y no son de primera necesidad. Sin embargo, hoy día vemos a la subsecretaria de prevención del delito decir muy enfáticamente que solamente lo que es de primera necesidad tiene permiso. Hay ahí algo muy distinto entre los permisos que se están otorgando y cuál es la realidad o qué es lo que dice la autoridad y lo que de verdad está pasando. Bueno, es que finalmente, Macarena, como usted muy bien lo ilustra y yo lo comparto, el problema que tenemos es que pareciera ser que hay un sector, y no es menor porque todavía nos acuartelamos, nos quedamos en cuarentena, son los 30% de la población, que no se da cuenta que la manera de cuidarnos y de cuidarnos entre todos es que andamos en la casa. Pero no tiene que ser la autoridad, disculpe, pero no tiene que ser la autoridad la que entregue un lineamiento claro y diga qué es lo que considera de primera necesidad, qué es lo esencial y qué no, porque una persona desde su casa va a tener que estar haciendo esa discriminación, esa distinción. Debería la autoridad hacerlo al momento de autorizar o no el funcionamiento de una empresa. No, sí, voy en el siguiente sentido, mi comentario, Macarena, que sin perjuicio que obviamente que las reglas las tiene que fijar la autoridad, a lo que voy es que aquí no va a haber ningún posible control, sino el que efectivamente cada ciudadano haga sobre sus propios actos, porque si no, no vamos a tener capacidades. Y dada la envergadura de lo que tenemos, aquí tenemos que calar profundo al alma de cada chileno de entender que de esta salimos juntos y no hay nada más ni nada menos que en juego la vida. Quizás si yo me siento inmortal e invencible, no importe, pero saber que mi comportamiento irresponsable puede dañar el de un ser querido, que pueda ser adulto mayor, o que tenga una enfermedad crónica. Y por mi comportamiento esa persona puede fallecer. Entonces, aquí se requiere tener solidaridad, generosidad, sentido social. Somos seres sociales y en consecuencia, todo acto nuestro, en la medida que también afecta al otro, yo lo tengo que medir en su mérito. Y esa es la reflexión profunda, porque no va a haber ninguna ley, ninguna instrucción. Y si nosotros no somos capaces de tener ese shock cultural, si se puede llamar así, esto nos va a tomar mucho más tiempo y mucho más dolor aún. Doctor, y por último, hay un grupo de científicos y agrupaciones de salud que han firmado una carta al presidente advirtiendo que podría llegar a haber 70.000 fallecidos en nuestro país luego de que termine la crisis del coronavirus. ¿Qué diría usted al escuchar esa cifra y qué mensaje final podríamos tener luego de esta entrevista para aquellas personas que nos están viendo y que ven todavía muy lejano esos 70.000 cuando la cifra oficial es de 7.000? A ver, revisado los antecedentes por los cuales hacen esa afirmación, ahí lo que están haciendo es un cálculo matemático que se puede hacer a cualquier país. Es decir, cuando nosotros tengamos el 60% de la población, si es que esto se va a hacer protección por inmunidad de rebaño, es decir, cuando ya llegamos a un porcentaje tan grande de población que está con anticuerpo y por lo tanto el virus no se va a propagar, y en ese ejercicio, dado que se calcula que la mortalidad va a estar entre alrededor de 0.6 al 1%, vamos a llegar a esos 70.000. Es un cálculo matemático, no más, y el comportamiento que podría tener, el comportamiento natural de la enfermedad. Y por lo tanto, no nos dice más qué es esa cifra. De tal manera que yo pienso que es una cifra que puede generar alarma, pero hoy día no nos entrega mayor contenido que el que ya le señalaba. ¿Cómo nosotros cortamos esta crisis de la curva que tenemos en la primera ola a partir de nuestros comportamientos? El resto, si es que efectivamente la humanidad va a actuar en términos de rebaño o vamos a tener vacunas, está por escribirse. Pero hoy día tenemos que poner el foco en eso y en la reflexión profunda, en el seno de cada familia, cada persona, cómo yo contribuyo a que menos chilenos fallezcan por esta devastadora epidemia. Doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud, conversando sobre la actualidad que nos trae esta semana respecto al coronavirus. Muchas gracias y que esté muy bien. Gracias, Maquedena. Gracias, Maquedena. Bueno, gracias, Maquedena. Gracias, Maquedena.